Sobre prevenir accidentes de tránsito, se han girado algunas recomendaciones, la gente ha catado, ha cooperado, pero pues sí sigue habiendo accidentes, pero pues las recomendaciones que podemos dar son pues la velocidad, manejar con cuidado, respetar al peatón, que el peatón también respete al conductor, porque muchas veces hay ciudadanos que nomás se atraviesan en bocacalles o a veces no utilizan las líneas peatonales, no utilizan los cruceros y entonces ahí es donde hemos tenido algunos atropellamientos. Referente al departamento de tránsito, con alumbrado público tenemos una estrecha comunicación donde nosotros detectamos, nos giró la instrucción que donde veamos partes oscuras y transitables en vehículos o peatonal, las reportemos, las estemos reportando y así más de inmediato son atendidos esos casos de zonas oscuras y lo hemos estado haciendo con alumbrado público.